Les contamos ya la última hora de las noticias internacionales. La crisis de la central nuclear de Fukushima alimenta todo tipo de temores en Japón y ha conducido al gobierno presidido por Naoto Kan a forzar el cierre de otra planta, la de Hamaoka, ubicada en el centro del país. Hamaoka no fue dañada por el terremoto de 9 grados en la escala de Richter ni por el consiguiente tsunami del pasado 11 de marzo, pero está considerada como una de las más peligrosas del país y además se encuentra ubicada en una zona con riesgo elevado de sufrir un seísmo de al menos 8 grados en los próximos 30 años. Por ello, la empresa operadora, Chu Electric Power, ha aceptado este lunes la exigencia del gobierno nipón para su cierre definitivo. En México todavía resuenan los ecos de la concentración este domingo de cerca de 100.000 personas, según las autoridades, el doble de personas según los asistentes, que abarrotaron la plaza del Zócalo en el Distrito Federal. El objetivo de esta movilización sin precedentes era exigir a los partidos políticos un gran pacto nacional para frenar la violencia que desangra al país, sumido en una grave crisis de corrupción e impunidad, según los participantes. La marcha la encabezaba el poeta Javier Sicilia, convertido en un verdadero líder social desde que a finales del pasado mes de marzo se convirtiera él mismo en víctima directa tras el asesinato de su propio hijo junto con otros cinco jóvenes en la localidad de Cuernavaca. En Estados Unidos, el presidente norteamericano Barack Obama ha asegurado que el país tiene la oportunidad de dar el golpe de gracia al Qaeda después de la muerte de Osama Bin Laden y gracias a la documentación encontrada en su casa de Abotabad, en Pakistán, que según la Casa Blanca servía como base de operaciones de la organización terrorista. Según Obama, la posibilidad de hundir al Qaeda, al menos en los países de Pakistán y Afganistán, es ahora muy elevada, aunque ha vuelto a expresar sus dudas sobre la verdadera colaboración del régimen de Islamabad. Eso ha llevado al primer ministro pakistaní, Yusuf Razagilani, a defender la postura de su país ante su parlamento este mismo lunes. Y en Chile se cumplen los seis meses de la exitosa operación que permitió el rescate de los 33 mineros que quedaron atrapados a casi 700 metros de profundidad en una mina de Atacama. Peor suerte han corrido sus 14 colegas mexicanos, víctimas de una explosión en un pozo de carbón en el estado de Coahuila. Sus cadáveres han sido ya recuperados. En otros puntos del mundo también hay informaciones. Cuba ha protestado por la muerte del opositor Juan Wilfredo Soto García, que murió víctima de una paliza de la policía del régimen castrista, aunque la versión oficial afirma que falleció en realidad por una pancreatitis e insuficiencia renal. Y en Marruecos, el rey de España, Juan Carlos I, finaliza este lunes su visita privada al rey magrebí Mohamed VI, con quien estos días ha visitado Marrakech, la ciudad que sufrió un atentado hace diez días. Y les hablábamos antes acerca de la violencia en México. Pues bien, una película basada precisamente en los sucesos que azotan el país mexicano, se ha convertido en el gran éxito en este país. Los que trabajan conmigo son como parte de mi familia. Tratada con aires irónicos, ha arrasado este fin de semana en la 53 edición de los premios Ariel del Cine Mexicano. Se trata de El Infierno, es la película dirigida por Luis Estrada. El infierno se ha llevado nada menos que nueve de los catorce galardones a los que aspiraba, incluyendo el de mejor película, el de mejor director y el de mejor actor. Es todo por el momento, les contamos más noticias en el próximo Servicios Informativos.